Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya es jueves, chicos. ¿Se recuerdan que el día de ayer les pedí que tuvieran a la mano su cuaderno de lenguaje donde les pedí que se escribieran o que pegaran un poema corto? ¿Se recuerdan, verdad? Y también su folder de Cachiquelo. Y es jueves, entonces hoy vamos a ver unas palabras nuevas y vamos a pronunciar las palabras anteriores que habíamos visto. ¿De acuerdo? Lo primero que necesito que tengan a la mano es su cuaderno de lenguaje. Solo el cuaderno, solo van a hacer algo adelantando algo para el día lunes, ¿ok? Como ahí ya tuvieron que haber escrito o haber pegado su poema. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ahora su cuaderno, por favor. Bueno, con su cuaderno en el poema donde ustedes tienen, quiero que hagan esto. ¿Se recuerdan que ya vimos que era verso y que era estrofa, verdad? Entonces, lo primero que van a hacer es lo siguiente. Quiero que en su poema cuenten cuántos versos tienen. Eso significa cuántas líneas hay de poema, ¿ya? Cuenten el número de versos o de líneas por el cual está compuesto su poema. ¿De acuerdo? Y van a hacer lo que yo voy a hacer a continuación. Recuerden que los versos, no me señalen cuántos en pantalla. Solo quiero que los cuentes. Los versos son las líneas y las estrofas son el conjunto de líneas, son párrafos. Entonces, voy a compartir pantalla y yo necesito que ahí donde usted hizo su tarea me coloque esto. Bueno, chicos, ya sea abajo de donde usted escribió su poema o donde usted lo pegó va a escribir versos y cuántos versos tiene su poema o cuántas líneas. Si mi poema tiene 10, tiene 5, escribe el número. ¿Y cuántas estrofas? Digamos que hay 10 líneas o 10 versos dentro del poema. ¿Cuántas estrofas poseerá? Digamos que en el mío hayan dos. Esto es lo que yo quiero que hagan en su cuaderno. Que escriban versos y cuántos versos hay o cuántas líneas tiene el poema. Y estrofas, cuántas estrofas conforman su poema o párrafos. Y el número lo coloca así. Eso lo coloca en la parte de abajo. En este momento me van a enseñar en pantalla su poema. Pues esto se los voy a ir chequeando para ver que sí hayan hecho lo que les indiqué el día de ayer. Si usted está viendo la clase grabada, entonces usted, cuando terminemos de utilizar el poema, pues, bueno, si usted está viendo la clase grabada, me manda foto de todos modos de que acaba de hacer esto. Está indicando cuántos versos tiene y cuántas estrofas tiene su poema. Por favor. Bueno, chicos, ya a la mayoría les anoté lo que les acabo de indicar de su cuaderno de lengua. Muy bien, deje su cuaderno a un lado, cierre su cuadernito y ahorita vamos a trabajar en nuestro folder, nuestro vocabulario de Cachiquen. Ok, trayones y toda la mano. Voy a compartirles pantalla y le vamos a ir trabajando juntos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, necesito que en este momento, se llaman la fecha de hoy, hoy es 5, perdón, hoy es 6 del 5 del 2021, o sea, 6 de mayo del año 2021. Y hoy vamos a ver anatomía o, lo voy a corregir aquí, partes del cuerpo. No es necesario que escriban en el idioma Cachiquen, pero sí partes del cuerpo, ¿ok? Yo se los coloco siempre para que nos ubiquemos de qué estamos. Hace poco, si no estoy mal, vimos algo acerca de los saludos, ¿verdad? Muy bien, chicos, vuelvo a repetir, vamos a escribir las partes del cuerpo en otra hoja o en la parte de atrás de la hoja que sigue. Vamos a escribir estas 7 palabritas y vamos a dejar espacio entre una palabra y otra, pues para poder hacer lo mismo, ¿verdad? Las instrucciones las voy a colocar en la parte de abajo. Antes de iniciar, voy a mencionarles, estas son unas de las muchas partes que posee nuestro cuerpo, pero hay muchas más que vamos a ir descubriendo, ¿sí? Bueno, ¿qué partes de nuestro cuerpo tenemos por acá? Por ejemplo, cabeza, la parte de acá, se escribe de la forma en que ustedes ven en pantalla y se pronuncia JOLOMAR, JOLOMAR, normal, JOLOMAR. Lo voy a volver a repetir y usted lo va a repetir conmigo. Lo primero que usted va a hacer es anotar cada palabra que aparece acá, dejando el suficiente espacio para poder ilustrarla después, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, las partes del cuerpo son estas, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la número 1, cabeza es JOLOMAR, JOLOMAR. Oreja, que es lo que nosotros tenemos acá, se va a pronunciar, se escribe como ustedes lo ven en pantalla, que es la número 2, pero su pronunciación, recordemos que la X se pronuncia como X, ¿verdad? Entonces, oreja se pronuncia XIN, XI, KINA. Escuche, oreja, se pronuncia como X, oreja, XI, KINA, así se pronuncia, XI, KINA. En la número 3, tenemos a la nariz, nariz. Recuérdense que ustedes en otro idioma, pues, se dice de diferente forma, pero en Cachiquel, la nariz se dice, la T se pronuncia XI, o XI, nunca se omite, ¿verdad? Se pronuncia XAMAC, escuche, XAMAC, ahí no es XAN, ahí es XAN. Tenemos que pronunciar en el idioma, aquí sí, en el idioma Cachiquel, sí tenemos que pronunciar la Z como debe de ser. En realidad, en el idioma español también, pero en ambos, tanto en el español como en el Cachiquel, tenemos que pronunciar correctamente la Z. Pero para que tenga bien acentuado la forma de emitir la palabra, tenemos que colocar bien el sonido de la Z donde debe de ir. Bueno, nariz, vuelvo a repetir, nariz es XAMAC, XAMAC. Ojos, ojos, se pronuncia, es la número cuatro, número cuatro es ojos y ahí hay un apóstrofo, significa que esa palabra que está a la par del apóstrofo, o sea, la Q, se va a pronunciar más fuerte. Entonces, ojos se pronuncia RUNAC, WACHÁ. Vuelvo a repetir, ojos, ojos, se pronuncia de esta manera, RUNAC, WACHÁ, así se pronuncia. BOCA, ¿qué es esto? BOCA, también hay otro apóstrofo, eso significa que vamos a mencionar fuerte. Se pronuncia, BOCA es CHI-Á. Vuelvo a repetir, BOCA, que es lo de acá, se pronuncia CHI-Á, porque es apóstrofo, ¿ok? Aparece un apóstrofo, entonces se pronuncia CHI-Á. Acabo de mencionar la número cinco. Número seis, BRAZO. Esto es nuestro brazo. ¿Cómo se pronuncia BRAZO? BRAZO se pronuncia, ahí hay varios apóstrofos, quiere decir que lo tengo que mencionar fuerte. A-B-A, A-B-A, así se pronuncia. Solo hago el sonido como de la Q. A-B-A, así se pronuncia. A-B-A, así. Número siete, que es CARA. Recordémonos que la diéresis me indica que esa letra específicamente esa vocal se va a pronunciar suave, ¿verdad? Ahí se pronuncia PA-LA, ahí PA-LA, 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 así se pronuncia. Voy a copiar estas siete palabritas por el momento, chicos, por favor. Antes de que me digan, todavía en el idioma cachiquel no crea que solo esos saludos y solo esas partes del cuerpo hay. Sí hay más. Hay más saludos y hay más partes que vamos a ir descubriendo más adelante. Solo por el momento le estoy dando unas que otras que son básicas. La instrucción ahorita es que todos van a, en este caso van a, a ilustrar cada palabra y hoy sí, de lo que van a hacer hoy, me van a mandar foto del vocabulario anterior y de este que están haciendo. De acuerdo, hoy sí quiero foto, porque hoy sí le voy a pasar los puntos a la Miss que yo le había indicado, ¿se recuerda? Le voy a colocar acá, se lo voy a apuntar y ustedes lo apuntan, ¿de acuerdo? La notita, ahí. Nota, debo mandar foto de este vocabulario y de la anterior también. Punto y seguido. Bien, ambos deben estar ilustrados, es decir, me van a ilustrar esto. Ilustrar significa que ustedes van a, van a en este caso copiar lo que les estoy indicando yo acá. Y les van a pegar, van a pegar dibujos que identifiquen o que se relacionen a lo que están viendo. Por ejemplo, donde dice cara, que es palaf, usted va a pegar una cara. Entonces, eso es ilustrar. Si no tiene recortes, lo que puede hacer es dibuja, pero si dibuja está obligado a colorear. Entonces, ahí se recuerda. De esto sí me va a mandar foto hoy del vocabulario que va a ser, que está haciendo ahorita. Y de la anterior también, para que su Miss le anote ahí por ahí sus puntitos de Zoom. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos, si ya anoto esto, por favor les suplico, mándeme foto.